Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Vamos a hacer el tier list de mayo del PvP galáctico del servidor global Ustedes saben que yo suelo traerles el tier list de la China Lo que piensan algunos de los jugadores de la China sobre dónde o qué impacto tiene en el meta Algunos de los personajes del juego, así que bueno, para divertirnos vamos a hacer lo mismo en global Esta vez viene cortesía de la consideración de su servidor Cax O sea, voy a armar yo el tier list Como todo tier list es totalmente subjetivo gente No tomen esto como una guía de armado Creo que vamos a, muchos de nosotros vamos a coincidir Pero también muchos vamos a tener diferencias profundas en algunos puntos De este tier list que yo les voy a mostrar Antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todos estos tier list Que vamos a estar armando mes a mes acá en el canal Además puedes seguirme en múltiples plataformas Vas a ver los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal Lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade Que tiene paquetes muy interesantes para tu cuenta de global Voy a dejar el link fijado en los comentarios Bueno, repito Esto es totalmente subjetivo Es bajo mi criterio Espero que les sirva de alguna manera para el tema de armado Si voy a mencionar los personajes que me parecen importantes Desde un punto de vista de la usabilidad que pueden tener dentro del juego Tanto antes como hoy Como lo que yo veo en el futuro próximo Este es un juego que tiene un meta que va evolucionando bastante rápido Pero hay algunos personajes que se mantienen ahí más o menos fijos Espero también que se diviertan Yo sé que está un poquito largo Pero bueno, véanlo con tranquilidad Cuando tengan un poquito de tiempo Por partes, como sea que fuese Me van a apoyar allí Después lo vamos a discutir en los comentarios Obviamente Estoy abierto a cualquier tipo de consideración No tomen esto como una regla fija Este tipo me dijo que yo tenía que armar a este personaje No, no, no Estos son todos recomendaciones ¿Ok? Siempre yo estoy abierto en los comentarios de mis videos A que me pregunten Cax, estoy indeciso entre este personaje y este otro ¿Qué armo? Y yo más o menos te puedo ayudar Dependiendo de la información que me puedas dar allí Entonces, bueno Espero que se diviertan Ah, una cosa más que quiero dejar claro Este juego Tiene una cosa muy bonita Todos estos señores Todos, 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 todos Sirven Todos, todos Todos No, no El que les diga lo contrario Está equivocado Sorry Sorry por ese que dice que Sella Sagitario no sirve O porque dice que Sella Adivino no sirve O porque dice que Casa de León no sirve Sorry por ti, papá Todos, todos, todos sirven Pero ahí no hay duda de que hay algunos Que te van a ayudar un poco más A ser el competitivo hoy en día En el meta de mayo ¿Ok? Entonces Todos sirven Pero no todos te van a ayudar tanto Es básicamente eso Así que Con esta aclaración importante que les quería dar Vamos a empezar a armar el tier list Ok muchachos Vamos a empezar a hacer el tier list Vamos a usar esta herramienta Tier maker Que está bastante buena Traigo aquí los personajes que voy a clasificar Algunos los traigo por traerlos realmente Voy a utilizar en la categorización Que están usando los chinos Como para que puedan ustedes después hacer una comparación Yo creo que del T0 al T1.5 Son personajes que Muy probablemente en una temporada de PvP Vamos a llegar a usar al menos una vez en batalla Una o dos veces en batalla Ya el T2 y el T3 son circunstanciales Siendo el T3 muy circunstancial Muy dependiente de una situación específica Y el T2 un poquito más factible Dependiendo del tipo de pelea que se vaya a dar Y el T4 directamente Lo veo fuera de todo tipo de meta O sea Repito Este es un juego que te puede O sea Donde se pueden usar todas las unidades Si tienes una estrategia buena Clara Si tienes una buena cuenta Obviamente es más factible Pero no es la realidad O sea No vamos a decir que Yoga A Por ejemplo Que yo lo pondré aquí en T4 Es un personaje Buenísimo Porque yo gano una batalla con él Cada 15 batallas Y de verdad que me sirve Y no se lo esperan Y no sé qué No O sea Este es un jugador de un server O 10 jugadores de un server No voy a decir que Si vas a la lista de uso del juego Vas a ver a este señor muy arriba Nada Para nada Para mí es un T4 Por donde vaya Lo mismo pienso de Shun De Cadena De Perseo De Misty De Casa de Leónades De Giganto De Mayura A ver quién más por acá Puede ser El amigo Milo Renacido El amigo Mu Renacido Sorrento Renacido Krishna De Crisado Renacido Seiya Divino Renacido F Porque este juego se llama Seinseya ¿Quién más? Ah Shun Nebular Nada que ver Seiya Sagitario Nada que ver Tauro Renacido Nada que ver Leo Renacido Nada que ver Shura Renacido T4 Máscara Mortal T4 Por donde vaya Doco Normal T4 Por donde vaya Sagitario Ayoros En este caso T4 Por donde vaya Y Creo que hasta aquí Creo que hasta aquí Dejaría Vamos a ordenar Los dorados Por acá Los de categoría S Como para que la gente Lo pueda ver ahí Un poco más Claro La importancia Del personaje En términos de categoría Este iría para acá Y este iría para acá Ok Son personajes que Me parece que el uso Es mínimo Ínfimo Si Te puede En una alineación De Albafica Krishna De Crisador Te puede servir En una alineación Quizás de escudos Una Tej Con Tauro Divino Te puede servir O en una alineación De mucho control Leo Renacido Te puede servir Pero son muy Tej Todo esto O sea De verdad Muy muy poco El uso que vas a ver De estos personajes Quiero hacer el tier list No solo basado En la importancia Que puede tener el personaje En el meta actual Sino en la usabilidad Del mismo En la factibilidad De armarlo Con tus recursos Que no pasen Por pergaminos O porque poco a poco Te salió un dupe Entonces estos T4 Ni llevan recursos Importantes Ni los veo mucho En el meta Ni creo que los veamos Próximamente En el meta ¿Son divertidos de usar? Muchos de ellos sí T3 Esos que son muy circunstanciales Pero muy muy circunstanciales Estas líneas Son muy Muy borrosas Muchachos Estoy seguro que ustedes Van a diferir conmigo En muchas cosas Pero yo sí creo Que aquí puede ir Hades Que un equipo de Perséfone Es factible Pero es bastante Conteriable El dios del inframundo Aquí también pudiera ir Shihima Que no lo pongo en T4 Porque realmente Es un personaje Que te puede ayudar Contra uno de los más Importantes del meta actual Que es Suikyo Así que bueno Así como hay un buen Un buen caballero Arriba en el meta Su counter Obviamente le sigue ahí Más o menos cerca Entonces por eso Lo subo a T3 El caso de Shihima Si no La verdad Que pudiera ir Tranquilamente en T4 Lo mismo pasa con Gestal Que es una buena forma De hacerle counter A Pandora Comandante Pero bueno Si se lo esperan Si te lo ven Y te lo dejan pasar Es porque seguramente Están esperando O buscando una forma De conteriarlo a él también Entonces es muy Muy circunstancial Lo mismo le está pasando A Saga Maligno Seguramente has ganado Alguna vez con él Y te diviertes muchísimo Con él Pero vamos a estar claro No está dentro De las cuatro categorías Más importantes O sea los personajes Más usados Y más importantes del meta Lo mismo pasa Con Radamantis Renacido Yo sé que es el papá luchón De muchos de ustedes Que como Cax va a decir Esto de Radamantis T3 Muy circunstancial En realidad no es circunstancial Porque él como personaje De daño va en todos lados No necesitas Armar una alineación Alrededor de él Pero Creo que hoy en día Hay personajes de ataque Mucho más importantes Que Radamantis Por eso Y más Efectivos Entonces por eso Yo lo pongo por ahora En el T3 Obviamente Si lo puedes armar Poco a poco Con pergamino Siempre es bueno Tenerlo armado Y te va a ayudar En PVE también Lo cual es Perdón Lo cual es importante Pandora la sentada Muy circunstancial Te puede servir Contra un equipo Que hace mucho Debuff Con Jacinto O Elfo de Sangre Pero bueno Fuera de eso No la veo mucho Quizás con Sasha La veamos un poquito más Por el tema De los básicos Y eso Pero bueno Hay que ver Apenas Sasha Se está empezando A moldear Dentro del meta Chino Como para decir Si realmente El impacto Del uso de Pandora Con Sasha Va a crecer En el largo plazo O en el mediano plazo Porque aquí Largo plazo Son un poco Los personajes Que tienen Esa facultad De durar tanto En el meta Ok Aquí vamos a pasar Ahora al amigo Dectol Que no lo pongo En T4 Porque considero Que es uno De los mejores Controles Debuffers Del juego Simple y llanamente La gente Nunca Trató de usarlo En masa Ok Quizás llegó Un mal momento Ser el primer Personaje De un templo Que nadie tenía Tener poca Vida de base Puede ir tranquilamente En T4 La verdad Es que puede ir Tranquilamente En T4 Vamos a ponerlo En T4 Ok Lo demás Es más Mi corazón Que otra cosa Pero sí T4 Es más T4 Ok Lunes Lo voy a poner En el T3 Pero no Creo que lo voy a subir Un poco más Yo diría que aquí Puede ir Saga Saga renacido Y no lo pongo En el T4 Porque de verdad Un Saga renacido En una buena cuenta Puede hacer muy buen daño Contra Yune Y Saori Entonces Digamos que cae Dentro del rango De lo que ocurre Con Shihima Y Gestalt Que es un buen counter Para una alineación O una composición No Para una estrategia específica Que es la de Yune Ok Pero Está ahí Casi en el T4 Básicamente Si no fuera Por la potencia De daño que tiene Yo creo que En T4 No tendría ningún problema En ponerlo ahí Ok Shion Dorado También iría aquí En T3 Muy circunstancial La verdad es que Con Shion Dorado Que no lo veo Aquí está Shion Dorado A medida que tu cuenta Aumenta En pabillones Más efectivo Va a ser un Shion Dorado Esa es la realidad Es circunstancial Porque te Te puede servir Para Si de pronto Esperas que el contrario No traiga mucha resistencia Bueno Wanchotear un personaje Pero es casi un T4 De verdad que es casi un T4 En este momento Ok Seguimos con esta categoría De muy circunstanciales Vamos a poner acá Al Pope Al Pope lo pongo No porque sea bueno O malo Ni mucho menos Simplemente porque Su control siempre Es un 50% De probabilidad Que ocurra O no Entonces No lo voy a poner En T4 Porque es un control Muy potente Me parece que Nada más por el simple hecho Del control que hace Merece estar un poco más arriba Que T4 Pero es muy circunstancial Y aún cuando lo metas En una batalla No sabes si te va A funcionar o no Como tú quieres Digamos Entonces Por ahora Lo metemos allí El caballero Categoría A Que voy a poner acá En T3 Es Shina Es muy buena En lo que hace En el sentido De que si necesitas Aumentar la velocidad De tu equipo Shina Es el personaje ideal Es la Sasha Free to play Porque Sasha Va a hacer eso De ahora en adelante Entonces Pero no puedes Sustituir a Sasha Ok Entonces Por eso no A pesar de que es la Sasha Free to play No te diría Que la utilices siempre En las estrategias Que vas a usar con Sasha Porque Sasha Va a servirte Para muchas otras cosas Que solo Acelerar tu alineación Pero si la pongo En el T3 Porque es muy importante Es el tema De la velocidad Sobre todo en competitivo Te puede llegar A dar una ventaja Sobre una cuenta Que tú crees Que te va a ganar En velocidad Y sirve en algunos Equipos de sangrado Rápido Entonces por ahora Yo la pongo en T3 Bueno T2 Circunstanciales Pero un poquito Más meta Digamos Un poquito más usable Para una variedad De estrategias Un poco más amplias Aquí yo pondría A Canon de Géminis Y yo sé que Algunos de ustedes Me van a matar Y me van a decir Cax se volvió loco ¿Cómo va a poner A Canon de Géminis De T2 Muchachos Yo creo que hoy en día Para generar energía Tanto Doco Como Atena Son mucho mejores El daño que Canon Puede hacer Obviamente es bueno Sigue siendo importante Pero hay tanta manera De counterear ese daño Desde hace tiempo Ojo Yo lo repito Canon para mí Duró mucho en el meta O sea Lo usamos muchísimo Porque genera energía No porque hacía daño Porque hace rato Que Shun de Inframundo Que Odiseo Que Shion Sapuri Que Yune O sea Hace rato que hay personajes Que le hacen muchísimo Counter al daño Que puede hacer Canon Obviamente Sigue siendo una amenaza Por el que es un daño Que sigue siendo bueno Y es un daño verdadero Entonces Si el rival Lo descuida Y tú llevas como que Una especie de estrategia Escondida con él En donde Él está como Esperando que llegue su momento Bueno listo Lo escondes O sea Lo activas Se va a esconder Y ahí puede llegar a ser Muy determinante En el late game Ok Pero por ahora Fuera de eso Yo diría que hay mejores maneras De hacer daño Hoy en día en el juego Más rápido Más certero Así que lo pondría En T2 Tranquilamente Hay que esperar a ver Que cómo viene su renacida Otro que es también Circunstancial Pero que obviamente Ha crecido muchísimo En la importancia del meta Es Leo Divino Con su renacida Ok Sin renacer Ni lo pienses T4 directamente Con su renacida Puede ir tranquilamente En T2 Es una Es un personaje Que te puede ayudar Contra alineaciones De Shun de Inframundo De Albafica Con Perséfone La verdad que está Bastante bueno En ese sentido Pero también Contra alineaciones De Dragón Divino Renacido Por los escudos que pone Así que Y hace muchísimo daño De verdad que hace Bastante daño Si lo tienes muy bien armado Lo pongo circunstancial Porque creo que En la mayoría De las estrategias Del Galáctico Global En este momento Preferirían ir Con personajes Un poco más Metas Entre comillas Digamos Daño Control Soporte O curación Más seguros Que lo que te puede dar Este muchacho Ok Eh Sí T2 Creo que más de allá No lo pondría Bien Shura Sapuri Shura Sapuri Circunstancial también Lo pongo porque En T2 Y no en T3 Porque Aparte De que hace un buen daño De que tiene una habilidad Anti resurrección Que es muy buena Puede llegar A habilitar Alineaciones de sangrado Activo Muy importantes De hecho Aunque no se ve mucho En el meta actual Hay gente Que lo está utilizando Bastante Y de forma efectiva O sea Mucho más de los personajes Que ya Categoricé Así que Creo que Merece tranquilamente Estar en este punto Un poco más Intermedio Con Cardia Tencent Como que trató De darle Una ayudadita Ahí Pero a la gente No le convence Mucho Entonces Creo que no va A repuntar Mucho más allá Del T2 El caso De Shura Sapuri O sea No vamos a ver El equipo de sangrado Más Porque haya llegado Cardia Hay que ver Qué vuelta Le da A Tencent A ese tipo De alineaciones Como para Que quizás Tenga un chance De subir un poco Más en el uso Ok Por ahora Circunstancial Y efectivo Vamos a decir Circunstancial y efectivo Puede ser Esta categoría T2 Por eso aquí Yo pongo a Cain de Géminis Que es un personaje Que cuando te sirve Es una maravilla O sea Cuando realmente Lo llevas Y dijo Oh Menos mal Que traje a Cain De Géminis Sonríe Y dice Excelente Pero si no Es como que Uff Me sobra Me sobró No debí haberlo traído Entonces Es muy Circunstancial Pero es efectivo Cuando está Es efectivo Eso es lo importante De Cain Ser efectivo En Hamir Ni hablar Es totalmente Meta O sea Estaría en test 0.5 Tranquilamente Si esto fuera Un tier list De Hamir Ok Seguimos Vamos ahora A categorizar Al amigo Shaka de Virgo Renacido Este señor Ha aumentado Con respecto A algunos meses atrás La usabilidad Dentro del meta Porque cada vez Que el dragón divino Se utiliza En batalla Cualquier cantidad De personajes De control Ganan relevancia Ok Dektor Bueno No es el mejor Control Para ese tipo De equipos Este es un poco Más Efectivo Shaka de Virgo El tema con él Es que es muy blandito Así que vas a tener Que llevar Muchas formas De protegerlo Sobre todo Shion Sapuri Entonces Cae en esa circunstancia En donde Si no se da Que la alineación Le va a servir A Shaka Y al mismo tiempo Él te va a servir Para contrar la contraria No lo vas a utilizar Por eso lo pongo En T2 Shun Divino Es un personaje Efectivo Es bueno Sigue siendo En mi opinión Bastante utilizable Simple y llanamente Que Shion Sapuri Hace mejor trabajo Como defensa Como soporte defensivo Digamos Entonces Hasta que no venga Una renacida De Shun Divino Y veamos si esa renacida Lo ayuda un poco A ganarle Esa posición A Shion Sapuri Porque ese es el tema Él compite Contra Shion Sapuri Él realmente no compite Contra los personajes Metas del juego No Él tiene otro personaje Dentro de la categoría De soporte defensivo Que hace mejor trabajo Entonces Tenzen Ahí va a tener que O darle una multifunción Digamos Agrandar un poco O hacer más efectivo Las funciones No de soporte De Shun Divino O le va a tener que dar Algo mejor Que Shion Sapuri Para que sea mejor Soporte defensivo Sin embargo Si te banean A Shion Sapuri Shun Divino Sigue siendo Una buena opción Y por eso lo pongo aquí En un nivel más intermedio Shaka Arayashiki Este personaje Que no lo Aquí está Este personaje Es muy buen Personaje de daño Pero es totalmente Circunstancial O sea Va a depender Netamente De que el rival Venga con alineaciones Que pongan Algún tipo de debuff Ok Está bien Tanatos es muy meta Y ya con eso Te lo garantizarías Pero Tanatos También lo puede Volar De la batalla Entonces Va a depender De muchas cosas O sea También De que el rival No traiga Shun de Inframundo Renacido Por ejemplo Que le hace bastante Counter Que no traiga Muchos personajes De curación O sea Tendrías que crear Un equipo Más que tu alrededor De este Shaka Para que te pueda Funcionar bastante En términos del daño Que puede hacer Por eso Lo voy a categorizar Como circunstancial Lo mismo pasa Con Lune de Balrog Es un personaje Que te va a potenciar Bastante Tus alineaciones De daño Incluido Por ejemplo Shaka de Virgo Arayashiki Pero Que si ese daño No es suficiente Entonces como que Uff No me sirvió O sea Hay gente que prefiere Ir por otras cosas Más seguras Como combinaciones De defensa Control Atacante Control Atacante Defensa Atacante Que es lo que vamos A ir viendo Más adelante De hecho Aquí me estoy dando cuenta Que me dejé atrás En una categoría Más abajo A Farao Farao iría en el T3 Es un personaje Y de hecho No lo pongo en T4 Porque de verdad Puede llegar a funcionar T en una alineación De músicos Pero esa es una alineación Que ya casi no se ve Puede ser que con la renacida Aumente O se afiance Aquí en el T3 Pero bueno Hay que ver Que hace Tencent Con esa posible renacida Por ahora Lo voy a poner En el T3 Es casi T4 Bien Hablamos de lunes Circunstancial Depende de tu voluntad Vamos a decirlo así De querer potenciar A tus alineaciones En esta categoría También voy a poner A otro atacante Luchón del meta Afrodita Renacido Sin duda alguna Una de las mejores renacidas Del juego Es un personaje Que todos deberíamos tener Es un personaje Que va a crecer en uso En el meta de Sasha Ya estamos viendo Muchas alineaciones Entre ellos dos Yo lo pongo por ahora En T2 No porque sea circunstancial Porque él es efectivo O sea No necesitas Una circunstancia específica Para que funcione Simple y llanamente Porque me parece Que hay mejores maneras De hacer daño Hoy en día En el meta Ok Entonces En el meta competitivo Entonces yo por ahora Lo dejo en el T2 Porque sigue siendo Una buena amenaza Y es indudable Que sigue siendo Un personaje importante Bueno Ya no tanto Pero hasta hace poco Importante en Hamir Entonces Y la verdad Hay que Digamos Hacerle reverencia A este personaje De haber durado Tanto tiempo En el meta Siendo uno de los personajes Más viejos del juego Otro personaje Que es viejo Pero que siempre Encuentra un huequito Allí en el meta Es Cannon De Dragon Marino Porque él hace El efecto del combo Y hasta que no venga Un personaje que haga Una cosa Parecida a esto A lo que él hace Hay combos Hoy en día En el meta La verdad Que si los hay Por ejemplo El huevo O el ataúd de hielo De Camus Divino Puede ser una Una especie de combo ¿Verdad? El combo de sangrado Explosivo Con Albafica Y Doco Esa es otra clase De combo Pero este combo Control Muy específico Muy particular Mucho más explosivo Que los otros Que mencioné Solo lo hace Cannon Dragon Marino Y por eso Él siempre va a estar En algún punto intermedio Dentro del meta Mientras exista Un buen atacante cósmico Que se aproveche De esta mecánica Cannon va a estar ahí Cerquita Para ayudarle Entonces yo lo pongo Como circunstancial Dentro del meta Actual Finalmente Voy a cerrar aquí Con Yune Ok Yune pudiera ir Un poco más arriba Para algunos Yo la pongo Como circunstancial Más Algunos incluso Lo vendrían Como T3 Porque es una circunstancia Muy particular En donde tiene que ir Algún tipo De curador importante Como Saori O como Ignos Que son los mejores curadores Progresivos Del meta actual Por eso Digo Algunos dirán No, debería estar más arriba Porque de verdad Es una Tiene una potencia De defensa Muy importante Y En esas alineaciones Que son muy meta O con esos personajes Que son muy meta Ella va a ir muy bien Otros dirían No Si me banean A Ignos O a Saori La pondría en T3 Porque de verdad Es muy muy circunstancial Yo la voy a poner En un punto más intermedio Sigue siendo circunstancial Sí Pero también Sigue siendo un poco Independiente De que vaya con Algunos personajes Específicos Si tú quieres ir Con mucha defensa Digámoslo así Ok Entramos a lo fuerte Del T0 Al T1.5 Como les decía Para mí Son los personajes Más importantes Del meta En términos De la competitividad Que te pueden dar Actualmente Vamos a empezar aquí Con varios controles Poseidón Renacido Poseidón Te va a servir Para controlar Equipos de Dragón Divino Renacido Para controlar Cualquier otro equipo Para controlar Equipos de Sangrado Activo Por ejemplo Para ayudar Junto con Alon A controlar Varios personajes Del rival Al mismo tiempo Incluso para Acelerar A ese Alon Y que llegue A su forma Demoníaca Lo más rápido Posible Poseidón Es un excelente Personaje De control En este momento Tiene muchísima vida Si lo tienes Bien leveleado Está en un pabellón Relativamente bueno También Entonces Es bastante factible Utilizarlo En ese tipo De composiciones ¿Pudiera ir en T2? Sí Pero yo creo Que las facultades Que tiene como control Junto con Alon Lo hacen tranquilamente Un personaje T1.5 O sea Que tiene un buen uso Dentro del meta Actual Sin llegar a ser Obviamente Top tier Acá voy a poner Otro personaje De Otros personajes Perdón De control Que también Son muy válidos Para todas Esas situaciones Que yo te comenté Minos Renacido Te puede servir Contra un equipo De Sangrado Activo Contra un equipo De Yune Contra un equipo De Saori Contra un equipo De Ignos Contra un equipo De Albafica Y Persephone Contra un equipo De Dragón Divino Renacido O sea De verdad Que es un control Muy poderoso Sobre todo Con su renacida Es un Ignos Free to play Por decirlo De alguna manera También Entonces Es bastante potente Este control Si yo no tuviera Que usar O si me banearan Perdón A Poseidón En esa estrategia De controlar Al enemigo Probablemente Iría con Minos Renacido Y si no Iría con Ayakos Renacido Este personaje Que siempre fue Un buen control Hoy consigue Un poco más De uso Dentro del meta No porque Sus mecánicas Hayan cambiado Radicalmente Sino porque Ahora son más efectivas ¿Ok? Sin duda alguna Estos tres personajes Son los personajes De control activo Más importantes Del juego En este momento Cualquiera de ellos Te puede ayudar En situaciones Donde Tienes Alineaciones Más importantes Enfrente Dragón Divino Renacidos Artemis Abrillo Alon Pandora Comandante Yune Saori O sea Todas las composiciones Importantes Del juego Tienden A sufrir De alguna manera Contra estos Tres personajes De control Por eso Para mí Tienen tranquilamente Ganada Su posición En el T1.5 Como personajes Que tienen Un buen uso Acá voy a poner Otro personaje De control Que no hace Tanto control activo Al menos No todo el tiempo Pero que sí Te va a habilitar La famosa alineación De Neo Frost ¿Ok? O el Frost En general Camus Renacido Hasta que no venga Un personaje De este tipo De personajes De Frost Digamos Que haga lo que Él hace Más otras cosas Vamos a tener Que utilizarlo Si vas a ir Con Camus Divino Y si quieres utilizar Esa estrategia De congelamiento Permanente ¿Ok? Así que sin duda Alguna Yo pondría Este personaje Acá En T1.5 Lo mismo haría Con su discípulo Divino Que quizás No me parece Tan efectivo En términos de control Como los tres primeros Que mencioné Pero sin duda Alguna Sigue siendo Un personaje De control Muy potente Para cualquier Alineación De Frost O para ir Contra cualquier Alineación De Dragón Divino Renacido ¿Ok? ¿Pudiera ir en el T2? Si Pero yo creo que Por ahora Se gana todavía O se mantiene Digamos En este T1.5 Ok Acá voy a poner Dos atacantes Perdón Tres atacantes Que muchos de ustedes Seguramente Están utilizando Y me parece Y me parece Que cualquiera De ellos Te va a servir Para tus alineaciones Tú si estás Empezando a jugar Este juego Deberías No es que Deberías Enfocarte Sino que A medida que Te salen Recursos Armarlos Poco a poco Hablo de Orfeo Renacido Que sigue siendo Un atacante Muy importante De daño pasivo Es cierto Hoy en día Hay muchas formas Ya de controlarlo O digamos De conteriarlo Pero si no Se lo esperan Mucho Y si vas Un poquito Descuidado Puede seguir siendo Un dolor de cabeza Bastante grande Sobre todo Con un combo De canon Dragón marino Así que Es una de las Renacidas Más importantes Sin la renacida Olvídalo Este 4 Tienes que renacerlo Además que Es bastante barato De utilizar Renacido Otro personaje De daño Viejito Del juego Pero que sigue siendo Muy muy bueno Es Papillon Papillon Es el alone Free to play Le dicen algunos Porque sigue siendo Bastante potente En términos De todo lo que hace Hace un muy buen Daño Pero Hay que esperar A que llegue A su versión final Hay que esperar A que llegue A esa forma Mariposa Y obviamente Sigue teniendo Los counters Que ha tenido Desde que Salió al juego Pues digamos Todos los nuevos Counters Siguen siendo efectivos Contra él Te puede ayudar Mucho contra alineaciones De Yune y Saori Por ejemplo Pero Vas a tener Que tener mucho cuidado De que no te lo marque Un Thanatos De que no le saque El alma Un toro divino Digamos que hay personajes Que son muy usados En el meta Que te pueden echar A perder tu estrategia Con un papillón renacido Más allá de eso Sigue siendo bastante factible El personaje Así que Te recomendaría Que si lo puedes ir armando Poco a poco Con recursos de Pergaminos Y dupes Y esas cosas Bueno lo vayas haciendo Porque siempre es tenerlo ahí Siempre está bien Tenerlo allí Esperando un momento Para que te pueda ayudar En alguna alineación Es excelente Counter del Sangrado Y del Neofrost Así que Son dos mecánicas Más allá de que Una sea por Albafica Y la otra sea por Camus Divino O por Shura Sapuri Digamos Son mecánicas muy usadas Hoy en el meta En donde papillón Se salva Se saltea Esas mecánicas Y te puede ayudar bastante Si no le hacen Esos counters Que yo te hablé Sin duda alguna Sigue siendo muy importante Así que lo pongo ahí En el T1.5 Finalmente Para cerrar esta categoría Vamos a hablar Del amigo Milo Divino Para mí sigue siendo El atacante físico El atacante activo De categoría física Más importante del juego Ok Si llega al Antares Hace desmadres De manera increíble El tema está en que Tencent se dio a la tarea De sacarle miles y unas formas De hacerle counters Entonces Lo dejo en el T1.5 Porque su potencia de daño Sigue siendo muy importante Y porque si llevas una estrategia En donde lo va a hacer brillar De verdad que le va a costar Muchísimo al rival Ganar Pero es una línea Muy finita Si saltas esa línea Si la pasas un poquito Vas a perder rotundamente Entonces Lo dejo allí todavía Por esa potencia de ataque Más que todo Bueno Vamos al T1 Que son personajes Bastante buenos Que tienen un buen uso En el competitivo Sobre todo Y que seguramente Van a dictaminar mucho La forma en cómo Puedes llegar a jugar Algunas de las estrategias Más importantes del momento Hablamos de Ignos Renacido Que está ganando Cada vez más relevancia Y con Sasha Va a ganar todavía más Porque es un counter De las mecánicas de Sasha De algunas de las mecánicas De Sasha Así que Este señor Que también es counter De Suikyo Que es otro personaje Muy importante del meta Está bastante fuerte En términos de lo que puede hacer Y de las formas Como puede ayudarte En todas las estrategias actuales Así que No dudes En que si tienes Un Ignos Renacido Lo puedes utilizar Tranquilamente En varias Alineaciones importantes Del meta Acá también voy a poner La exclamación de Atena Personaje X Que es multifunción Muy bueno La verdad es que Si La exclamación Tuviera un poquito Más de vida Creo yo O sea Unas mecánicas Él tiene mecánicas Que le permiten sobrevivir Es verdad Pero también es cierto Que es fácil matarlo Si le enfocan Al daño muy rápido Entonces Esa para mí Es una de sus principales Debilidades Más allá de eso Es un personaje increíble Para sobre todo Por una cuenta Que no tiene personajes X Yo diría Que si no vas a armar Alon Te pudieras armar Tranquilamente La exclamación de Atena Como un sustituto No tanto Alon Sino A mecánicas De defensa Control Y ataque Que pudieras tener Con Alon Y otros personajes Importantes del meta Bueno Acá lo pudieras tener En una versión Un poco más relucida Pero los tendrías Y además Que es un excelente Counter de Alon Entonces Sin duda alguna Te diría Que si lo puedes armar Hazlo Porque de verdad Que es un personaje Que va a tener Un buen uso En el meta actual Y en el meta De los próximos meses Entonces Por eso Para mí Tranquilamente Va en T1 Acá también Va Saori Renacida Un personaje De categoría S Que yo creo Que nadie nunca Se hubiera imaginado Verla aquí En este nivel ¿Por qué es T1? Porque Saori Cura Y cura muchísimo Hace resurrección Si la combinas Con Sasha Cuando ella llegue Entre ambas Van a hacer Muchas resurrecciones Se van a estar Evitando la muerte Uno con la otra Le van a evitar La muerte A otros A otros personajes Si la llevas Si la llevas con Yune Es un muro Impenetrable Increíble Te puede ayudar Contra el Neofrost Por el aumento De las resistencias De probabilidad De poner estado O sea De verdad Que es un personaje Que por muy pocos libros Por eso también La pongo acá Con apenas 10 libros Puede llegar A ser desmadres En el meta actual ¿Está bajando el uso? Si Pudiéramos verla En T1.5 pronto En global Tal vez Hay que ver Como toma global Sasha Pero bueno Si lo toma como la china Yo diría que se mantendría Aquí en T1 Tranquilamente Otro personaje Soporte Defensivo En este caso Muy importante Del meta actual Es Shun de Inframundo Renacido Sobre todo Es más Renacido Es que yo lo pondría En T1 Tranquilamente Si no Quizás lo bajaría A T2 Porque la renacida Te ayuda a luchar Contra Neofrost Te ayuda a luchar Contra Sangrado Te ayuda a Bueno Si Hace mejor Sus mecánicas de defensa Obviamente Se ya las tenía Pero ahora Las tienes un poco Mejor Así que Es un personaje Increíble Es más La combinación De June Saori Y Shun de Inframundo Es algo que es Tremendamente horrible Si te ha pasado Que has luchado Contra estos tres juntos Ignos O sea Cuando se jugaba Ignos June Y Shun de Inframundo De verdad Que se quedaron Pendejos Al lado de estos tres Porque de verdad Que es horrible Es todavía peor Que esa alineación Antigua Entonces Sin duda alguna Te diría que Traten todos Todos De tener a este personaje Armado Yo de hecho No lo tenía Armado En la China Ya lo estoy Armando Porque sin duda alguna Sobre todo Renacido Te va a servir Para casi todas Las alineaciones Metas del momento Para luchar Con y contra Todas esas alineaciones O sea Brillo Pandora Neo Frost Sangrado De todos sus estilos Dragón Divino Renacido O sea Te sirve para Todo tipo De pelea Doco Divino Doco Divino Es la navaja suiza Del juego Te sirve para Absolutamente Todo Simple y llanamente Por ser el mejor Generador de energía Y por tener Toda esa versatilidad Se ha ganado Para mí Estar aquí arriba Entre los Personajes De muy buen uso E importantes Del meta ¿Ok? Te va a servir Para potenciar A tu Orfeo Te va a servir Para potenciar A tu Radamante O sea Te sirve En cualquier nivel Que esté tu cuenta Es excelente Personaje Y si de pronto Te vas por Sangrado activo O sea Dijiste me gusta Ese tipo de estrategias Bueno Va a brillar También increíblemente Por donde lo veas Es un personaje Muy bueno Que se puede jugar Con pocos tomos Para alguna de sus facetas Y que va a necesitar Un poquito más Para las demás Pero digamos Para las principales No necesitas más Que dejarlo 1-1-5-4 Si más no me equivoco Diría que puede ser Ese mínimo Entonces Ve por él Es bastante bueno Otro que es muy bueno Para todas las cuentas Es Tauro Divino Ok Este señor Es un excelente Personaje de ataque Y de defensa Te va a ayudar Sobre todo Si está muy bien armado A aguantar Las dos primeras rondas De una forma increíble Y te va a proporcionar Un daño progresivo Que se siente bastante Sobre todo Si tu cuenta es avanzada Baja Como necesita HP Y las cuentas avanzadas Suelen tener mucho HP Por los pabellones Bueno Estos personajes Que se potencian Con el HP Ganan una buena relevancia En esas cuentas En cuentas bajas Se va a notar Más el tema De la defensa Que del daño Y la mecánica Del titán No O sea De sacar el alma Todavía sigue siendo Una de las mecánicas Más importantes Del juego Única Porque te puede ayudar A contrarrestar Todo tipo de sustain A pesar de que Él por sí mismo Es sustain Así que Está buenísimo El personaje Yo creo que Por esa única mecánica Es por la cual Los chinos Lo tienen tan arriba En su tier list Yo no lo pondría Tan arriba Yo creo que Es bastante más manejable Que los personajes Que voy a poner arriba Pero bueno Sin duda alguna Es muy viable Es muy bueno Para todas las cuentas Si estás empezando Del juego Y te salió Un Tauro Divino Yo te diría Que trates de armarlo Porque de verdad Que te va a servir Aquí voy a poner También Otro personaje X importante Que es Odiseo Odiseo es otro Multifunción Que No lo pongo más abajo Si les soy sincero En términos de uso Digamos Iría más abajo Es lo que quiero decir O sea Yo tranquilamente Lo pondría en T2 Pero lo dejo en T1 Porque realmente Es una pieza clave Del brillo Y porque Una vez que el brillo Se desarma Que puede suceder Mucho eso en batalla Él ahí toma Otra vez su forma De support Clave ¿Ok? Haciendo resurrección Haciendo test De dormir al rival Obviamente proporcionando Todo tipo de curación Y resistencia Sobre todo De verdad que es un personaje Bastante bueno En ese sentido Pero hoy en día Si tú no vas a jugar Artemisa a brillo Es muy seguro Que vas a armar Otro personaje X Que no sea Este O sea Te vas a ir primero Por la exclamación O por Alon Y en el futuro Muy próximo Por Sasha Antes de armar A Odiseo Vamos a ver Cómo sigue evolucionando Porque en la China Ya veo que se está usando Menos el brillo Con él Entonces probablemente Quizás sí Vaya a empezar A bajar un poco En este ranking Por ahora Yo lo voy a dejar En T1 Y cerramos Esta categoría Con el único personaje Categoría A Que yo recomendaría En este nivel Que es el amigo Ichi Todo tipo de aceleración De velocidad Siempre va a ser importante En el meta La velocidad Es el atributo Más importante De este juego Así que Cualquier personaje Que te otorgue eso Te puede dar Una ventaja diferencial Todos los combos De aumentar velocidad Pasan por Ichi Por eso yo diría Que va tranquilamente En el T1 Pudiera ir en el T1.5 Sí Pero yo creo Que lo que hace Es bastante importante Entonces por eso Lo dejo acá arriba O sea Es fácil de armar Es totalmente gratis De armar Así que tenlo allí Simplemente Tienle guardado Unos buenos combos Porque en una Que otra ocasión Te va a servir En alguna batalla Bueno Ya vamos a entrar En las dos últimas categorías Las más importantes De este tier list Y me estoy dando cuenta Que en el tintero Se me quedó Este señor Y este señor Ok ¿A dónde voy a meter A Yoga Dorado? Lo voy a dejar En el T3 Como un personaje Circunstancial Que en realidad Va a depender Mucho más De las ganas Que tú tienes De utilizar su estrategia De redireccionar el daño Ok Te puede servir En Nefrost Te puede servir En una alineación De Dragón Divino Renacido Te va a servir Más con Sasha Ya estamos viendo Las T3 de Sasha Yoga Dorado Y Afrodita Renacido Quizás ahí Lo voy a subir Un poco En el tier list Pero en el momento Actual de global Yo diría que va Tranquilamente En el T3 Y finalmente El amigo Iki Divino Yo lo pondría En T4 Porque su importancia En PvP Es básicamente nula Así que Es un personaje Que hace mucho daño Sí Pero es muy fácil De evitar Que ese daño Llegue Porque lo pueden Destransformar rápidamente Así que Yo lo pondría Tranquilamente En el T4 Y no veo Un buen futuro Para él En los próximos meses Así que Bueno Ahí tienen Esos dos Que me faltaban Ok Entramos en el T0.5 Y en el T0 Los personajes Más importantes Del meta Que te van a ayudar En prácticamente Todas las batallas Que vas a tener Ok O sea Yo creo que Estos personajes Que voy a mencionar Ahora Bueno Que ustedes ya están Viendo ahí abajo Son los personajes Que seguro Vas a jugar hoy Mañana Y pasado mañana Seguro Seguro Puedes ir con cualquiera De los T4 Pero vas a meter Uno de estos Allí En esa alineación Bien Empezamos con lo que es obvio Y es que Shion Sapuri Es el personaje Defensivo O sea El soporte defensivo Más importante Del juego No cabe duda De que este señor Va en todos lados Si te lo dejan pasar O sea Lo puedes meter En todos lados Tranquilamente Y puede llegar A ser una ventaja Diferencial importante Dentro de tu alineación Es una aladilla Increíble De verdad que sí Y no solamente Tiene potencia Y tiene Incluso Oportunidades De él Matar Sino que se ha mantenido En el meta Muchísimo tiempo Entonces Si alguna vez Lo sacaste Y lo armaste No te has arrepentido Y si lo sacaste Y nunca lo has armado Hazlo Porque de verdad Que te va a servir Hoy Mañana Y probablemente Siempre Así que Es un personaje Que a largo plazo Va a estar bastante En el meta Así como ha venido siendo El amigo Shiryu Divino Renacido Es el otro Soporte defensivo Importante Del juego En este caso Vas a hacer un poco Más de daño con él Obviamente Por todo el daño pasivo Que él hace A través de sus Contraataques A mucha gente Le divierte utilizar Al personaje Es el personaje Del pueblo Vamos a decirlo así Este es el personaje Del pueblo Si yo lo hubiera Puesto más abajo Me mandan a cerrar El canal Es la realidad Ustedes saben Los que me siguen De hace tiempo Que yo odio A Shiryu Divino No a él No a él Como personaje Del anime Ni mucho menos Porque me encanta Shiryu en el anime Simple y llanamente Porque odio A los soportes defensivos Entonces Estos dos Los odio bastante Pero de estos dos A Shiryu Divino Lo odio más Porque es un tipo Que te puede ganar solo Sin hacer absolutamente nada Y ustedes dirán Pero es lo más roto que tiene Sí Pero es lo que yo más odio Bueno Quitando esa parte De un lado Para que ustedes vean Que aunque yo lo odio Lo reconozco Es excelente personaje Para todas las cuentas De este juego Ármenlo Tengan Renacido Sobre todo Ténganlo allí Presente Porque Aún con todos los counters Que tiene Te puede llegar a servir Bastante Que es una renacida Muy importante Y no veo Que en el futuro Inmediato Vaya a dejar de estar En el T 0.5 Ok Vamos a hablar ahora De Albafica De Pisces Este Que no va en el T1 Ahí se me pasó Van el T 0.5 Este señor Conocido como Alba F Instauró Todo un meta De sustain Distinto al que veníamos jugando Ok Un meta en donde Las cosas van pasando Poco a poco Pero cuando llega el daño Llega fuerte Y claro Es excelente Compañero De Persephone La última unidad SS Que salió en el juego Es sin duda alguna Una estratagema De Tencent Para crear Un meta Distinto O bueno No distinto Un meta De sustain Con personajes Distintos A los que veníamos Utilizando Es básicamente eso Es un buen counter Para muchos De los personajes Metas actuales Te puede Buffear Increíblemente A Tutanatos Como para dejarlo Prácticamente Inservible Sin duda alguna Es un personaje Que recomiendo Altamente Y no le veo Que vaya a salir Del meta En el futuro Próximo De hecho Él sacó En parte Entre otras cosas Sacó Del meta Al equipo Desangrado Activo De Shura Sapuri Así que Imagínense Lo potente Que está Que a pesar De haber salido Poco después De Shura Sapuri Se instauró Mucho más O digamos Movió el meta Más alrededor De él Que ese otro Personaje Que trae Una mecánica Parecida Así que bueno Nada Totalmente recomendable Que armes Tu albafica Y lo tengas Ahí para Tus alineaciones Bien Acá también Voy a meter A la amiga Persephone La última unidad SS En haber salido Esta señorita Sin duda alguna Se las trae Puede ser Una sustituta Incluso De Shion Sapuri En algunas Estrategias De aguante Pero lo que Más poderoso Tiene Es que Si llega A late game Es muy difícil Ganarle De verdad que sí A veces Me quedo yo Con un buen Atacante Como Suikyo Por ejemplo Contra ella Y no me queda Otra que conceder Porque no le voy A poder ganar Es muy potente Lo que hace En ese sentido Además De que el daño pasivo Que puede llegar A través de la semilla Del inframundo Es muy Muy importante Contra alineaciones De mucho sustain Como de Yuna y Saori O del propio Shun de inframundo Que suelen ser Compañeros de ella En batalla Pero bueno Es 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 buena Tiene un buen Diseño La verdad Si es cara De armar Pero vale Cada uno De los libros Que le puedas Poner En términos De personajes SS Que deberías Armar Yo no te diría Que este sea El primero Ni mucho menos Ahorita vamos A hablar un poco De eso Pero si lo puedes Armar Si tienes Esa posibilidad No lo dudes Porque te va a servir Bastante Ok Acá también Voy a poner A Camus Divino Este señor Sin duda alguna Revitalizó el Frost Pero no solamente Eso Creó combos De daño A través De su Cofre Divino O cofre De hielo Camus Se puede jugar Sin Camus Renacido Es muy bueno Contra equipos De Artemis Abrillo Por ejemplo Te puede servir En Tech De redirigir Daño Para potenciar Digamos O para ganar Una batalla Contra un Suikyo Mamadísimo Por ejemplo O sea De verdad Que es un personaje Increíble Y la razón Por la cual Lo pongo En T0.5 Y no en T.1.5 O 1 Es porque Es muy baneado Y yo siempre Digo que un personaje Cuando es muy baneado Es porque realmente Tiene una mecánica Rompemeta O sea Que te puede Fastidiar muchísimo Todas las alineaciones O estrategias Que puedes estar jugando En un momento dado O en una temporada Dada Entonces Más allá De lo bueno Que es La importancia Del personaje Dentro De la estructura Del baneo Del juego Es muy relevante Para mí Es el tercer personaje Más baneado Del juego Así que Así que Por eso Se gana Su puesto En T0.5 Acá también Vamos a meter Obviamente Al atacante Del momento El mejor atacante Del juego No hay ni lugar A duda De esto Suikyo Ok Suikyo Te puede reventar Una alineación Entera Si lo logra Es hermoso Verlo O sea De verdad Es un personaje Que yo creo Que la mayoría De nosotros Nos ha traído Diversión A los que nos gusta Digamos El daño puro y duro A los que a veces Nos queremos pensar Y lo que queremos Es destruirlo todo Bueno listo Este es el señor Ideal para eso Obviamente Hay muchas mecánicas Que le hace counter Hay muchas situaciones En donde Quizás no te vaya A funcionar Pero siempre va a ser Una amenaza latente Por eso el rival Va a jugar un poco Alrededor De lo que puede Afectar ese Suikyo Allí Y quizás descuidar Otra unidad Y que pierda A través de esa otra unidad Pero Suikyo Siempre va a ser relevante En esa batalla De alguna manera No lo pongo más arriba Porque Creo que los personajes Que voy a poner Más arriba Tienen una particularidad Que este señor no Y es que Pueden hacer llegar A brillar Todas las alineaciones Del meta actual Suikyo Es como que Él de pronto Va en una alineación Hace su trabajo Muy bien Y deja a los demás Mal parados Pues así como que ¿Para qué vinieron? Yo lo hice todo Entonces En ese sentido Como atacante Como personaje de daño T0 Pero como composición En general Del meta T0.5 Muy importante Muy bueno Deberías tenerlo armado Porque es el atacante Del momento Pero hay otros Que en mi opinión Son más importantes ¿Ok? Bien Para cerrar Esta categoría Vamos a hablar De dos personajes más Uno es Pandora Comandante El mejor control Del juego Sin duda alguna Hasta hace Pocos meses Para mi Un personaje T0 Sin lugar a dudas La pongo en T0.5 Porque ya hoy Hay varias mecánicas Varias conjunciones Sobre todo con Suikyo Que le pueden hacer No counter Ella va a seguir Njordizando Pero si la van a castigar Van a castigar Esa mecánica ¿Ok? Entonces Hay otras Hay más opciones Digamos Hoy en día Para luchar contra Pandora Comandante Es la más baneada Del juego Sin duda alguna Pero se puede Vivir sin ella Tranquilamente Esa es otra razón Por la cual No la pongo en T0 Porque es un personaje Que puedes vivir Tranquilamente Sin él Lo banearás Toda la vida Y si a lo mejor Te pasa Le pudieras llegar A ganar Con un Suikyo Con un Afrodita Renacido Digamos Con personajes Que castiguen Toda la mecánica De daño Del Njordo En esta Categoría También voy a poner A la amiga Artemisa ¿Ok? Artemisa Al igual que Pandora Es muy baneada Porque ella trae El equipo de brillo Artemisa Para mí es casi T0 Si les soy sincero La única razón Por la cual la pongo En T0.5 Es porque yo Considero que es un personaje Con el que puedes Vivir Sin tenerlo armado Tranquilamente ¿Ok? Siempre y cuando La banees O tengas una buena alineación Contra el brillo Puedes vivir sin ella No hay ningún problema Por eso la dejo En 0.5 Pero es casi 0 Porque ella arma Toda una alineación Bueno, una no Una mecánica Que es la de brillo Que se potencia De muchas maneras Ya sea un brillo Rápido con Odiseo Y ahora el nuevo brillo El hiper brillo Con Sasha Que potencia Atacantes lentos Por ejemplo Entonces Como ha perdurado Muchísimo Esta mecánica Dentro del meta actual Y se ve que va a seguir Funcionando Es más Con Sasha Se potencia Este personaje Sin duda alguna Si vas por él Si lo armas Si estás dispuesto A jugar brillo Es 0 para ti Pero como no quiero Nada más fijarme en eso Sino que quiero llevarlo A un plano un poco más general Es cierto también Que puedes vivir Sin el brillo O sea Se puede jugar Y llegar al legendario Tranquilamente Sin jugar brillo Y sin jugar Pandora Comandante Por eso Estas dos señoritas Las waifus del meta Las reinas del meta Van acá En mi opinión ¿Quién más va aquí? Ta 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 tan Tanatos Y sí muchachos Yo espero que no vayan A cerrar el video En este momento No me vayan a dejar solo Escuchen porque yo creo Que Tanatos Este 0.5 Es el personaje SS De daño Más importante Del juego No hay lugar A duda De eso ¿Ok? ¿Es un personaje Que te puede llegar A ganar batallas? Sí Pero también Shiryu Divino Renacido También Perséfone También Camus Divino También Suikyo Y cualquiera De los que están En esta categoría De T 0.5 Pero ¿Por qué yo no lo llevo A T 0? Porque hoy en día Tanatos También es muy manejable Le sacas el alma Con el toro Le reduces El daño Con Albafica Lo huanchoteas Con cualquier personaje Importante De huanchoteo Como Alon O el propio Suikyo O incluso Una exclamación De Atenas Si ya le han bajado Un poquito la vida O sea Es un tipo Que es mucho más manejable Que antes Le puedes rebotar El daño Con Shion Sapuri Obviamente Que te lo recomiendo Obviamente Que digo Ármalo No lo dudes No lo pienses Dos veces La factibilidad Del personaje Más la durabilidad Dentro del meta Está incontestable Pero yo no creo Que sea El personaje Más roto Del juego O sea No esté 0 En este momento Él puede subir Él puede bajar A T0.5 Pero de T0.5 No va a bajar nunca Probablemente Hay que ver Que pasa con la renacida Quienes si considero Yo que son T0 Atenas Y Alon Vamos a hablar Por qué Primero Alon Alon No es el mejor Atacante del juego En este momento Ese es Suikyo Alon No es mejor Que Thanatos En hacer daño General Thanatos Sigue siendo mejor Que eso Pero Alon Tiene una facultad Que lo hace Rotísimo Y yo creo Que todos vamos A estar de acuerdo En esto El tipo Puede estar En 0 de vida Intercambia vida Y gana la batalla Solo por eso O sea Es la mecánica Que le dieron Que lo rompe Totalmente Si es cierto Viene muy potenciado Por el tema Del cosmo De árbol de resurrección Pero si a eso Le sumas Que es capaz De guanchotear En ronda 1 Si a eso Le sumas Que el tipo Puede hacer Enlace O sea Ese simbiosis Entre dos personajes Y que tú puedas Empezar a aplicar Multiple stage De daño compartido De control compartido Digamos Cualquier cantidad De cosas Con eso De Bypasearte escudos De dragón divino Por ejemplo Es un tipo Es un tipo Que yo pongo En T0 Porque le hace Batalla clara Dura Y fuerte A todos Los que están En T0.5 Sin ningún problema Es cierto Persephone evita Que su machetazo Mate Pero él Puede destruir Toda esa vida Ganada Persephone Con un simple Intercambio de vida Que cuesta Cero puntos De energía Por ejemplo Así que Para mí Alon Es el personaje Más roto Del juego En este momento En términos De todo Lo que puede hacer Le puede ganar Tranquilamente A un Thanatos Que no esté Protegido Ese Thanatos Se despide Rápidamente De Alon Si Thanatos Es chévere Porque está ahí Parado Y explota Pero Alon Tiene toda esta mecánica Que de paso Es activa Y para mí Siempre es más importante La decisión activa Del personaje Perdón Del jugador Que la decisión pasiva Y por eso Yo Clasifico a Alon En esta categoría No tengo ningún problema En aquellos que piensen Que puede estar En T0.5 Y Thanatos En T0 O sea No me parece Mal pensar De esa manera Pero yo En lo personal Creo que Alon Está un poquito Por encima De Thanatos Y un poquito Por encima De Suikyo Si tú estás Entre armarte Thanatos Suikyo O Alon Yo me armaría Alon Sin lugar a dudas Ok Atena Atena Es Señores y señoras El personaje Más Meta Del juego Ok No tengan La menor duda De esto Esta señorita Sin renacer Pero sobre todo Renacida Tiene una amplia Cantidad De estrategias Factibles En una batalla Es verdad Ella sola Quizás no va A darle la vuelta A la batalla Pero todo lo que ella Hace Es muy determinante Dentro de todas De todas las mecánicas Que utilizamos Actualmente O sea Ella te da energía Ella puede Reducir la vida Máxima Del contrario Ella puede Hacer ataque Renacida Obviamente Daño pasivo Que te puede dar Alguna oportunidad De rematar Alguna unidad Que esté escondida Por ejemplo Si la llevas Con Alon Que es el otro Super roto Del meta Pueden llegar A ser un combo De ejecución Importante Y ahí es donde Quiero llegar La ejecución De Atena Es la mecánica Más poderosa Del juego Muchachos Es la única Que puede matar Personajes Detrás de un escudo La única Que puede matar Personajes Detrás de una liana La única Que puede matar Personajes Escondidos Si hay Todo este tema De la simbiosis Y ella Entra en modo Fantasma De una forma Que Digamos No habíamos visto Antes Hasta que Obviamente Llegó Shion Sapuri Y Tauro Divino Que obviamente Tienen esas mecánicas Muy buenas también Pero el poder De Atena En ese punto Es Increíble Y va en todos lados Ok Alon puede ir En todos lados Pero hay unos lados En donde como que Le va a ir mejor Que otros Atena va en todos lados Y algo va a hacer Algo te va a sumar Ok La debuffieron Con Albafica No hay problema Ella puede llegar A ejecutar La congelaron Con Camus Divino O con algún Neofron No hay problema Cuando llega A su modo fantasma No la van a poder Controlar Que Sasha Ya pone Misofetameno Y evita Que Afrodita De Pisi Renacido Muera Y miren Como no muere El pobre muchacho Y está ahí Tirando rosa No hay problema Viene Atena Y lo ejecuta O sea Es counter De Suikyo Es counter De Sasha Es counter De Thanatos Es counter De Alon Es counter De todo De todo De todo Por eso Esta señorita Y por supuesto Por la relevancia Que ha tenido En el meta Antes Ahora Y en el futuro Para mí Es la unidad Más meta Del juego Es cara Eso sí Es cara Un poquito menos cara Ahora que antes Quizás 1-3-3-5 Es un poco más usable Renacida Pero Sin duda alguna El 4-5-5-5 Es donde va a brillar Por todos lados Y Pregúntenle A la gente de su legión ¿Quién tiene una Atena Bien armada? Para que veas Que nadie te va a decir No, yo no la uso Ah Punto importante Pandora Comandante Permaban Artemis Abrillo Permaban Alon Bastante baneado Persephone Bastante baneada Al Albafica Bastante baneado Camo Divino Ni hablar Bastante baneado Hasta Thanatos Tiene cierto nivel de ban Que no es como antes Pero tiene cierto nivel de ban ¿Quién banea Atena? Nadie O sea Yo puedo contar Con mi mano Las veces Que me han baneado Una Atena Nadie Entonces Tienes un personaje Caro Si Pero que una vez Que lo armaste Te sirve para todas Las alineaciones Es efectiva Para casi todos Los casos Del PVP O sea Si se da todo Para que ella Pueda llegar a ser efectiva Es infalible No la pueden controlar En su modo fantasma El pabellón Los beneficios Que te dan su pabellón Digamos Cuando la renaces Son muy buenos Y no es baneada Es el personaje seguro Papá Es el personaje seguro No hay de otra Atena Todos luchamos por ella Y ella nos responde Diciéndonos Ármenme Que yo soy El personaje Más meta Que hay en el juego Bueno muchachos No me quiero alargar más Ya ha sido bastante Espero que se hayan divertido Conmigo haciendo esto Déjenme en los comentarios Obviamente Todo lo que piensan De acá Recuerden Esto es totalmente Subjetivo Yo te diría Que si yo tuviera Que elegir personajes Para armar Sí o sí En cualquier cuenta Atena Alon Tanatos Shion Sapuri Shiryu Divino Si lo tienes renacido Albafica Shunda Inframundo Sacha Perdón Sacha no Saori Renacida Doko Divino Tauro Divino Suikyo Si yo diría Que esos son Los personajes Que si o si Deberías tratar De armar En cualquier cuenta Porque Vas a usar bastante Y te van a servir En todo tipo De escenario Del juego Los demás Son más opcionales Son muy buenos Son muy efectivos Algunos de ellos Pero son más opcionales Esos son los que yo En términos de usabilidad Los principales Lo demás viene Dado por toda esta Clasificación Que yo te dije La factibilidad Que sea baneado La factibilidad Que sea bueno En todas las estrategias Y la circunstancialidad Que puede tener En una batalla Como son los que están Un poquito más abajo Vamos a ver Que tal Se va a mover El tier list Para junio Ya vamos a tener A Cardia dentro de global Quien sabe Donde va a entrar Tengo una idea Más o menos Ustedes yo creo Que sabemos Donde pudiera entrar Pero sobre todo En junio Vamos a ver Donde cae Sasha Que apunta Que va a estar Por aquí En algún puntico Por acá Parece que apunta Que va a estar Esa Sasha Bueno muchachos Espero verlos En un próximo video Espero ¡Gracias!